¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad a todos! Ya es la Navidad, de enseguida eso se ve Cuando me senté, mi trasero congelé Los regalos para todos damos ¡Ay, está quemando! ¡Ay, es navideños, ay! ¡A mi casa están llegando! Esto ya tenemos que dejar la negatividad Cosas que harán brillar, alegrarán la Navidad Navidad es estresante, en las tiendas puedes brindar Pero esta fiesta es la mejor, porque te van a regalar Me enfermé en Halloween, ayer nuevo estuvo ruin Día de gracias fue un horror, Navidad es lo mejor Pórtago hay que poner, yo de más voy a comer A la escuela ya no vas, Navidad nos gusta más Como el fin se ven las casas, cual mansiones vaquecuosas Y la ropa navideña, en esta época se enseña Por eso amo Navidad, no se odia ni hay maldad Muy bonito es que tú des Esta fiesta espectro es Dirás espíritu No, dije espectro Mi depresión de Navidad Esta visión logro aliviar Qué tristeza se resiste, viendo cien mil watts brillar Hay más fiesta cada vez Día del árbol, ¿y eso qué es? Ese día hay que trabajar, quiero diario Navidad Pórtago te voy a dar Comeremos a apartar A la escuela ya no vas, Navidad nos gusta más Cada esfera linda es Rebotando niños, ¿ves? Luces en oferta yé Pelo de ángel le pondré Lagos casi congelados Carabelos medicados Los regalos que obvié Y dos tiros que aumenté Gatos en un ladradón Corros que pegados son Un pastel de dieta aquí Y mucho rompope ¡Wiii! Un gran moño a mi auto doy Hay show las hervideño hoy Hoy o pito mi árbol es Nacimiento en queso, ¿ves? ¡Les deseamos desde aquí una Navidad feliz!